Jujuy Cuando volvés Ya me estoy volviendo a tiempo Si cada día la vida Me va llevando más lejos La vida me encadenó De la distancia estoy preso Palomas lleguen volando Y me gané a mi pago Y en la lluvia que los moja Soy yo que estoy llorando Ay, cuando podré volver Volveré con el cielo y el canto Jujuy Jujuy Y florecer En tu ser Jujuy 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 Un caminito escondido bajo el centro de mis pies Me llevó hasta el río para calmar y ver la sed En mi santa cuna vuelo cayó mi sendero de luz Y en mi guitarra su estrella suele cantar y lea jugú Un caminito tigreño bajo el mar su amor El patio de los cordillos pondrá una copia en mi voz La-la-i-la-la-la-la-la-la-i-la-i-la-la-la El patio de los cordillos pondrá una copia en mi voz La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.